Los Naranjos es uno de los sitios con el clima fresco más agradable que posee nuestro país y cuenta con destinos únicos e interesantes donde se puede disfrutar en compañía de la familia y los amigos. Acompáñenos a conocer 1961 Los Naranjos Bar y Café Store. Su nombre es debido a la altura del cerro Los Naranjos ubicado en la zona. 1961 nos ofrece un estilo de bar muy diferente ya que en este lugar encontramos más de 350 opciones de cervezas entre extranjeras y nacionales. Usted puede degustar desde una cerveza belga, alemana, irlandesa, china, española y otras opciones que están a la orden para refrescar su paladar. Cervezas claras y oscuras con diferentes precios y además encontramos una sección de cervezas nacionales y artesanales elaboradas en diferentes municipios de El Salvador. Debemos mencionar que el lugar es completamente familiar además de ser pet friendly. Posee diferentes juegos de mesa, amplios espacios y una decoración con combinaciones vintage. La experiencia 1961 es degustar una buena cerveza en un clima agradable con la familia donde podemos también pasar una buena tarde con juegos de mesa, con buena música, disfrutar del área de juegos que tenemos, disfrutar de los diferentes ambientes que tenemos, tenemos una terraza muy bonita donde se puede observar el cerro del pilón o los naranjos que es del cual el que viene nuestro nombre, disfrutamos el clima frío de los naranjos que es de los más fríos de El Salvador y también el agradable clima también que generan la gente, los colaboradores que nos ayudan, donde también se comparte experiencia 1961. Cuenta con un área de bar donde también encontramos la cerveza draft, que básicamente es cerveza que se conserva en barriles. Estas cuentan con sabores muy diferentes a las envasadas, además de vinos y otros licores para complacerle. La cerveza perfecta para usted depende del paladar de cada uno, ¿verdad? Nosotros generalmente no estamos acostumbrados a degustar una cerveza, sino que generalmente solo la tomamos por tomar. La cerveza tiene una historia, tiene una historia que contarnos, tiene sabores diferentes, tiene un aroma diferente. El concepto de nosotros se basa en que usted nos dice qué sabores le gustan, nosotros recomendamos y esperamos pues de que le acertemos. Y de la misma forma recibimos capacitaciones para conocer más de la cerveza. También la recibimos nosotros y todos los colaboradores que con nosotros laboran. En el caso de las más conocidas aquí en el país son las cervezas alemanas, porque tiene una amplia historia, digamos, la cerveza alemana, que es bastante conocida aquí en el país, aparte que es relacionada también con el tema del fútbol. Y la cerveza es un importante identificador de cada país, ¿verdad? Cada país se identifica por una cerveza y por ahí ve el concepto de nosotros que nos permitan a ustedes mostrarles una parte de lo que es el mundo de la gastronomía por una cerveza. En cuanto a la gastronomía, también encontramos opciones diferentes. Aquí puede degustar unas deliciosas salchichas alemanas acompañadas de un delicioso pretzel, o unas exquisitas empanadas argentinas y el clásico pullazo salvadoreño. Cada platillo con un sabor delicioso y por supuesto acompañado de una refrescante cerveza. Además, el lugar posee un área de café para poder saborear el café de la zona y acompañarlo por supuesto con un dulce postre elaborado en el lugar. Los naranjos están en una zona cafetalera del Salvador. Tenemos un buen café de altura para que la gente lo venga a disfrutar y disfrute también la parte cafetalera de aquí del Salvador. Nosotros estamos ubicados en la zona alta de Los Naranjos, sobre la carretera principal a un costado del parquecito de Los Naranjos. Estamos hablando de más o menos 20 minutos de Santa Ana o 20 minutos de Son Sonate o una hora, una hora y cuarto de San Salvador dependiendo del tráfico de Los Chorros. Por aquí les esperamos y pueden seguirnos en nuestras redes sociales 1961 Los Naranjos Bar, Instagram, Facebook y TikTok. 1961 Bar y Café también nos da otras opciones para compartir. Una de ellas es su hostal, ubicado a pocos metros del bar. Este cuenta con 15 habitaciones, cada una con un estilo diferente. Una de ellas cuenta con área de cocina, refrigerador y microondas. También tiene capacidad desde dos hasta seis personas por habitación, con todas las comodidades necesarias. Otra magnífica opción que 1961 nos da es la sala de eventos Jardín Secreto. Aquí encontramos una bella cabaña con amplios salones para realizar un bonito evento o si prefiere un área de jardín hermosa. Ambos con capacidad para 150 personas. Celebramos bodas, paquetes completos, incluidos, lo arrendamos también. Si usted quiere venir, traer su wedding planner, también lo puede hacer. Estamos muy abiertos y es más, tenemos el hostal en la cual se pueden acomodar para poder contactar con Jardín Secreto, Altamira, con la cabaña. Es el 71 70 23 65 con mi persona Amanda Escobar. Con respecto al hostal con Francisco Escobar, 71 66 10 54. Una invitación total para nuestros salvadoreños, para nuestros hermanos extranjeros de todo el mundo que serán bienvenidos a nuestro país. Con amigos, familia, porque nuestro espacio no solamente es para adultos, es para familia y para animalitos. Y esta es la opción que usted puede visitar al momento de realizar una estación en Los Naranjos. Un espacio diferente y único en nuestro país para compartir con toda la familia. Para este es El Salvador, Brenda Granados.